Los precios se mantienen hasta ahora, gracias a Dios, se mantienen. Estamos esperando la llegada del próximo camión, que es el día domingo. La merluza, por ejemplo, hoy está en 90 pesos. Las hamburguesas o los medallones de merluza en 93, el pollo de mar en 95, el filé de gatuzo o de atún en 120 pesos el kilo. Y bueno, estamos a la expectativa. La verdad que, en diferencia de otros años, es muy poco en movimiento a lo que han sido años anteriores. Pienso que influye mucho el precio. ¿Ustedes esperan o piensan que puede llegar a haber un aumento, digamos, para la semana próxima? Yo creería que sí, querido, porque de acuerdo a lo que he visto en la televisión de Buenos Aires, en Buenos Aires el precio de merluza está a 100 pesos el kilo ya. Aquí hay que sumarle el flete, los impuestos y todo lo demás. Exactamente, exactamente. Espero de que la gente pueda consumir y que más o menos se mantenga en un precio razonable. Teniendo en cuenta el precio, por ejemplo, la merluza que es la vedette para esta altura del año, usted me dice que el kilo está en 90 pesos. El santeño que compra, muy poco, como usted dice, compra por menudeo, compara precios, lleva menos que de un kilo. Y bueno, depende de las personas que sean. Pueden llevar como para cuatro personas un kilo, para dos personas medio kilo. Depende, depende del bolsillo de cada cliente, mi amor.